Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados, por ser los nuevos reclutas del canal, Lonnie Killer, María Elena Vena, muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Bienvenido a un nuevo video crack, el día de hoy quiero enseñarte algunos trucos y explicarte como hacerlas. Son trucos muy importantes que pueden ayudarte en algunos enfrentamientos a cortas y largas distancias, son de mucha ayuda en momentos de un rusheo. Posiblemente la mayoría ya conocen estos trucos que voy a enseñar a continuación, pero por más difícil que parezca, hay una gran multitud de jugadores de este canal que todavía no las conoce. Así que antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita de notificaciones crack. Comencemos. Número 1. La tirolesa y el gran salto. Algunas veces nuestros enemigos nos esperan en lo alto de la torre, y cuando subimos en la tirolesa allí están nuestros enemigos esperándonos con una escopeta. Ahora, existe un truco, el cual hace que tu enemigo no te perciba a tiempo para que no seas el blanco fácil para él. Al momento de subirte, cuando ya estés muy cerca del final de la tirolesa, presiona el botón saltar, y con eso harás un salto muy alto, y a tu enemigo le costará verte y percibirte. Observa cómo es la perspectiva del enemigo. Y si quieres hacer un salto mucho más alto que esto, te recomiendo usar el potenciado. Al momento de ir subiendo la tirolesa, cuando ya estés casi al final de la tirolesa, haces el joystick para abajo, y dejas presionado el botón saltar. Y con este tipo de salto puedes ir más lejos. Número 2. Truco con el snowboard. Para esto es necesario conseguir el snowboard o la patineta. No sé cómo le quieras decir. Todo esto es para poder subir en la rueda de Chicago. Observa. Si no uso la patineta primero, no puedo subir. Pero si hago uso de la patineta primero, después me subo. Me deja subirme fácilmente. Este truco puede ser de mucha ayuda para conseguir un buen ángulo de ataque para un francotirador. Número 3. Truco de la escalera. Muy probablemente te has topado con jugadores que hacen este movimiento bastante épico. El cual les otorga mucha ventaja al momento de querer atacar a sus oponentes, que se encuentran posicionados en alguna altura. Tal vez pensaste que eran ventajas de alguna clase operador. Pero no es así. Ahora te muestro cómo hacerlo. Primero, cuando ya estés cerca de la escalera que vas a subir. Te deslizas antes de subir la escalera. Y saltas antes de montarte a la escalera. Después saltas antes de que termines de usar la escalera. O más bien, saltas justo al final de la escalera. Es un movimiento muy útil en combate. Te recomiendo practicar para que lo vayas dominando. Observa la perspectiva del enemigo. Número 4. Este truco ya lo mostré en el video corto que subí hace 3 días. Se trata de quitar el botón del árbol rápidamente en la pantalla. Ya que últimamente este botón ha condenado a muchos jugadores a la muerte. Por eso, te traigo esta pequeña solución que podría ayudarte. Al caer buscas un arma. Después presionas el botón del árbol y el botón de apuntado al mismo tiempo. Lo presionas 3 o 4 veces hasta que el botón del árbol desaparezca. Tal vez digas, Pero Tony, es lo mismo que plantar los 3 árboles. No, hay algo de diferencia. Si plantas los árboles uno por uno, hay que esperar un corto lapso de tiempo para volver a plantar la otra. Pero con este truco, en 2 segundos podrás quitar ese botón. No, 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 no. No, 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 no Crack, espero que te sirvan estos pequeños trucos. Gracias por ver el video, que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Nos vemos en un próximo video, Crack. ¡Suscríbete! 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 nomás